Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas Que me duelen al pensar que te voy queriendo Cada día un poco más ¡Guau! ¡Qué lindo! Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodada en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Me despido en tu rostro cada día Me despido en tu rostro Me despido en tu rostro Pero qué linda versión, Paola, Cristian Hermoso, hermoso tema de nuestro coach De la voz KID Cómo se le animaron, ¿eh? Muy, muy lindo ¿Cómo lo vivieron? Bien ¿Bien? ¿Muy nerviosa? Sí Nerviosos, pero obvio Bien, nerviosos, pero la verdad que felices Y lo disfrutamos desde el primer ensayo, sin duda Sí, la verdad que sí Me encanta cómo suenan las voces ¿Y el coach qué dice? Ah, emocionado, feliz, contento Y orgulloso, orgulloso Muy, muy orgulloso de este team hermoso Que nos regalan espectáculos como este Voces increíbles Voces fantásticas Cualquier uno de los dos puede seguir Pero cualquier uno de los dos puede seguir Hasta la final Y más todavía, sin dudas Estaba, yo estaba nervioso Cuando te vi, Paola, subir por ahí Y dije, uh, está como que La energía, la energía Está como que muy preocupada Muy preocupada Y a vos también, Cristian Dije, uy, qué pasó, qué pasó, qué pasó Pero después Cuando empezaron a cantar Empezaron a transmitir Y empezaron con la búsqueda Con esa búsqueda Y conectarse Y lo lograron O sea, lo lograron Eso es fantástico Cristian La tenías muy difícil en el arranque Por esas notas graves Que como te dije En los ensayos Te sale muy bien Tenés una voz encorpada Ya desde el vamos Desde el arranque Que se disfruta muchísimo Y a ti, Paola Me parece que Que tu principal desafío En esta instancia Era lograr Transmitir emociones Con tu postura Con tu actitud Cristian En ti El desafío del tono El desafío de De armonizar todo el tiempo O sea, celebro estas cosas Celebro la evolución de ustedes Celebro el talento impresionante Que tiene la voz Y celebro también el Team Lucas Que anda súper bien Felicitaciones Está agrandado Ganado Es que está muy bueno Son unos fenómenos Fenómenos Agustín, ¿qué te parecieron? Bueno, es cierto Lo que decía Lucas Creo que cada evolución Que dijo está bien Justo cuando Cristian empezó a cantar Nosotros con Valeria Lo miramos El cuerpo de la voz Tremendo Tremendo O sea, en la oreja quedaba Gigante Creo que lo más importante También es que Se notaba quizás El esfuerzo De De conectar entre ustedes Creo que en eso Trabajaron mucho Para mí O pareciera como que sí Porque No es fácil Sobre todo si no estás acostumbrado Cantar con otra persona Lograr entenderte Como para no tapar O para no Querer destacar uno Sobre todo en esta instancia De batallas En las cuales sabemos que Termina siendo una competencia Intentar preocuparse Por el otro Creo que hoy también Se vio Y la canción Es muy hermosa La hicieron muy bien Y realmente No sé qué va a hacer Lucas Pero yo Personalmente Me iría No te puedo decir No sé más No, no Ayúdame Ni siquiera puede robar Nadie ayuda Nada, nada Ni siquiera puedo robar Pero Yo Perdón Nati Lo que quería decir es que Mandémosle Un saludo a Alex Subago Pero claro Esa canción Claro Hermosa canción Divina Tremenda Puedo decir Me adelanté Perdón No, lo que quería decir Que también vi Ese esfuerzo Por estar fusionados En la interpretación Y estuvo buenísima Tus graves son increíbles Cristian Tremenda voz tenés Y Paula Yo cuando cantabas Me imaginaba Cómo harás Cuando estás en el colectivo O donde sea Cómo Cómo haces para transmitir Porque acá lo hiciste muy Pero muy bien Es otro escenario también Pero es un escenario Que conlleva un montón De otras cosas Que son los nervios Que todo el mundo Te está viendo Que te estamos juzgando Entre comillas Pero La verdad que lo hiciste Muy bien Los dos Me parece Lucas Te confieso Que es muy Para mí Muy difícil Esta Pero ayudame Esta primera batalla De hoy No, cómo te voy a ayudar Yo no te voy a ayudar Nada Ya no va a tocar a nosotros Están de vivo Vos no me ayudás A mí tampoco Pocas colaboraciones Estoy sintiendo Pocas colaboraciones Es toda tu responsabilidad Luquita Llegó el momento De que pongas Lo que hay que poner Sobre la mesa Y que te decida Bueno La actitud que le pido a ellos También me parece Que es el momento De hacerlo yo también Debo confesar No me dejaron dormir No me dejaron dormir Ustedes dos Por lo que acabamos de ver Por el nivel tan parejo De los dos Porque tienen mucho por dar Y lo dan los dos Con su Con su ¿Qué? ¿Qué voy a decir Rubén? Ahora con su Impronta Personal Personal Pero hablando en serio Y esto realmente importa Importa mucho La decisión ya está tomada Es en base a lo Lo que vivimos hoy Dejaba que las cosas Transcurrieran En los ensayos En las pruebas técnicas Y veía que estaba todo parejo Entonces La decisión es hoy Y es objetiva Ojo el gol Que tiene fundamento Y la decisión es la siguiente Quien sigue En el team Lucas Es Paola Felicitaciones Vamos arriba Ay, ay, ay Valeria salvó a Cristian ¿Cómo te voy a dejar ir? Con esta voz Me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!